En una zona donde también es característico el frío es Amecameca en la Estoba de México. Decenas de familias de la comunidad de San Juan Grande padecen las bajas temperaturas de la época invernal y además tienen a Don Goyo que ha hecho dos, tres explosiones. Por eso Protección Civil ya le pide a la población que no se acerque a un rango de 12 kilómetros del volcán. Por favor. Mi casita que está todo hoyudo por donde quiera, hablando claro. Pues entra mucho el frío, entra mucho el frío, pero pues ni modo, yo no aguanto ahí. Me pongo mis cobijitas, ahí me acuesto y ahí me aguanto que sea así. En casas de madera, cartón y donde tratan de taparse el frío con hule, cerca de 300 familias de San Juan Grande, municipio de Amecameca, están sobrellevando las bajas temperaturas. Esta última semana ha hecho muchísimo frío. Hemos estado incluso hasta cuatro grados. Incluso acá traigo el termómetro. Ahorita estamos a siete grados. Ahorita estamos a siete grados, pero pues sí en la madrugada, en las noches, pues sí ha hecho mucho frío. En esta comunidad, cerca del 30% son personas vulnerables. Y existen muchos casos de gripa, tos e incluso neumonía, sin que exista un médico en el lugar. La verdad yo lo he sentido más fuerte, más fuerte que la verdad toda mi familia se ha estado enfermando. Ahorita tengo dos enfermos y yo acabo de levantarme ya. Pues he sentido demasiado frío, incluso pues mi hijo enfermó de neumonía por el frío. El problema es que la mayoría de las casas son precarias y como ya empezaron las heladas, el frío se transmita. Llovió, nevó el volcán y pues escurre la casa. No hemos tenido recursos para cambiar las láminas y se pasa el agüita y se pasa el frío. Pasa el frío. Eso sí, no digo nada de pasa el frío, como mi casita está débil. Y pues pasa el frío, pasa el viento, todo. Eso es. Pero como realmente pues ya no le puedo de otra manera, pues me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar. Tengo unas cobijitas que me regalan, con eso me tapo. Por lo que tratan de cubirse con lo que pueden. Pues taparlos nada más con cobijitas, cada quien sus chamarras, sus suéteres. Nos dormimos prácticamente todos juntos para envolvernos bien y abrazarnos y calentarnos entre todos. Ahora solo solicitan apoyo. Pues ahorita necesitaría pues harapes, no sé, un apoyo de chamarras para las personas de la tercera edad. Medicamento. Medicamento para los niños y las personas de la tercera edad. Ahorita influenza no nos hemos percatado, pero gripita casi todo mundo. Si no tiene tos, tiene dolor de garganta, pero tiene algo, ¿no? No, acá no contamos con un doctor. Tenemos que ir forzosamente a Mecameca, a Centlalpan. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.